¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles, soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Este es el tema del que estaremos hablando esta noche, se lo presento así. Se conoció y se documentó la existencia de una red criminal de la que participa como eje central un privado de libertad. Guatemala, ¿Acierto o Error? Capturan al director del sistema penitenciario. Sus comentarios a través de Twitter, utilizando por favor la etiqueta para el programa de esta noche, el hashtag es Conclu Camargo, hashtag Conclu Camargo. Por favor sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, arroba F del Rincón CNN, en Twitter, arroba F del Rincón CNN, hashtag Conclu Amargo. Y esta noche también hay encuesta en Facebook, es facebook.com diagonal Conclusiones CNN. La pregunta dice así, ponga atención. En Guatemala hoy capturaron al director del sistema penitenciario Edgar Camargo, acusado de asesinato o hecho pasivo y lavado de dinero, en una investigación realizada por la CICIG, que es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Estos delitos lo vinculan directamente con el reo Bayron Lima, exmilitar y quien cumple una condena por el asesinato del obispo Juan Gerardi. Para ustedes, la detención de Camargo, opción uno, es un acierto de la CICIG, pero un error del gobierno nacional. Opción dos, es un acierto de la CICIG y del gobierno nacional. Opción tres, es un acierto de la CICIG que expone la corrupción de funcionarios. Y la última opción, la penúltima opción, perdón, es un acierto de la CICIG que expone la inoperancia gubernamental. Y por último, es un acierto del gobierno que cambiará los niveles de corrupción. Hay cinco opciones, la encuesta es facebook.com, diagonal, conclusiones, cnn. Y donde dice me gusta, like, donde ve la mano, pon el dedo pulgar hacia arriba. Si hace clic, se suma. Si se suma, es bienvenido. Nos da gusto, es su comunidad, es nuestra comunidad. Este martes en Guatemala fueron arrestados Edgar Camargo, director del sistema penitenciario de ese país, y también Edi Fischer, Arbisu, quien sirvió como subdirector operativo de la penitenciaría guatemalteca hasta febrero de 2014, por estar involucrado, según las autoridades, en una red de corrupción liderada por el general retirado del ejército de Guatemala, Bayron Lima Oliva. Según el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, una entidad de Naciones Unidas que examina los cuerpos y aparatos clandestinos que se han insertado en el Estado, Lima Oliva, quien permanece recluido en la cárcel, condenado a 20 años de prisión, acusado de asesinar, como le dije a un obispo en 1998, habría recibido ayuda de ambos hombres, es decir, del director y del subdirector de centros penitenciarios, para construir desde la cárcel una red de lavado de dinero y corrupción que ha generado, según reportes, varios millones de dólares. La investigación arroja que la red de corrupción funcionaba de esta manera. Ponga atención, esto basado en la investigación y el documento de la CICIG. Bayron Lima daba órdenes a varios de sus hombres para coordinar solicitudes de traslado de reos. Estos, según la investigación, le hacían pagos al director del sistema penitenciario, que está del lado izquierdo de su monitor, en la parte de arriba, el señor Edgar Camargo, para así aprobar las solicitudes de traslado y otros permisos. La misma investigación estableció que Lima Oliva también ofrecía servicio de transporte, ya que es el propietario real de un vehículo tipo camión que está en pantalla, que es utilizado para el traslado de particulares al interior del sistema penitenciario. Al reo también se le habría facilitado el uso de teléfonos celulares, salidas esporádicas de la cárcel, pedidos de comida a domicilio. Desde la cárcel adquirió lo que usted está viendo en pantalla, un gran número de inmuebles, como casas en la playa, terrenos, autos de lujo, motocicletas, carros blindados, hasta caballos. Aunque no todos los detalles están disponibles, hasta ahora se le imputan los siguientes cargos a Edgar Camargo, ahora exdirector de centros penitenciarios. Cohecho pasivo por el traslado de al menos cuatro reos, de al menos, asociación ilícita para cometer delitos contra la administración pública, conspiración para lavado de dinero y otros activos. A Fischer Arbizu, el ex subdirector, se le imputa el cargo único de incumplimiento de deberes. Es importante destacar que ambos detenidos, ex trabajadores del sistema penitenciario de Guatemala, reportaban directamente al Ministerio de Gobernación. Pues bien, hablemos entonces directamente con él, ¿no? Con el encargado de esa cartera. Vamos como invitado. Le doy la bienvenida a mi invitado. Esta noche es el Ministro de Gobernación, Héctor Mauricio López Bonilla, desde Ciudad de Guatemala. Ministro, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Al contrario, el gusto es nuestro. De verdad que sabemos que ha sido un día ajetreado con todas estas noticias. Y bueno, preguntarle concretamente cuánto tiempo le llevó a la CICIG, que usted tenga conocimiento, lograr este resultado de investigación. ¿Y cuándo es que empieza a participar el Gobierno Nacional con CICIG? Bueno, Bea, primero empiezo por lo último. La CICIG tiene ya varios años de estar trabajando en Guatemala. Sí. Bajo el consentimiento del Gobierno Nacional, creo que es uno de los únicos casos en el mundo, en donde Naciones Unidas se ha involucrado para trabajar específicamente en dos líneas. Una en revelación de estructuras paralelas que puedan estar actuando como fuente de impunidad. Sí. Y otra en el traslado de capacidades para que aumente el poder de intervención del Estado en temas de investigación criminal. Sí. El Gobierno viene trabajando en el marco de ese convenio, facilitándole a la CICIG todas las acciones que lleve a cabo precisamente en esta línea. El conocimiento que tenemos es, a partir de varios meses, que no puedo precisar exactamente, la CICIG con el Ministerio Público desarrollan una investigación sobre algunas denuncias de muchas cosas que ocurren dentro de los centros de detención. Sí. Que no son de desconocimiento general, han estado en el marco de las informaciones, pero que en este caso son producto de una investigación que ha presentado hoy la CICIG. Efectivamente, que la tengo aquí en mi poder. Ahora, perdóneme, ministro, voy a regresar en el tiempo, si le parece. Voy a ir a febrero de 2013. En febrero de 2013, usted refiere que Camargo y Fischer son parte de su equipo. Lo voy a citar textualmente. Dice, ellos son gente que conozco y que se sometieron a pruebas de confiabilidad con la Oficina de Asuntos Narcóticos en inglés, que es la NAS, y es una garantía de que son funcionarios de alto nivel. Por eso el título del programa, ¿Acierto o error? ¿Cómo lo vemos? ¿Como un acierto en la investigación o como un error cuando usted avaló de esta forma a los dos que hoy por hoy resultan detenidos e involucrados en una red y los avaló en 2013 como gente de su confianza, ¿no? Bueno, los avalé en ese momento tal y como lo dije, porque, mire, lo que he aprendido a lo largo de 32 meses al frente de esta cartera es de que no valen los rumores, no valen las informaciones sin fundamento. Lo que vale es la prueba objetiva y la prueba objetiva en el caso de, fundamentalmente del director, era un pasado de trabajo con la SECATID en Guatemala un pasado de trabajo en rehabilitación inclusive hasta el día de hoy le puedo decir yo no tengo ningún tipo de evidencia hoy hay una información precisa sobre un informe pero aquí se vino trabajando sobre todo la definición de una línea de la política pública penitenciaria en el país. Pero, ministro, ¿le reportaban a usted directamente? Porque al avalarlos a usted me imagino que le reportaban a usted ¿Cómo no se dio cuenta de todas estas cosas? Digo, ya los avaló, ¿no? Y dice usted, bueno, vamos a dar el beneficio de la duda a veces nos pagan con una mala moneda, ¿no? Vamos a verlo desde ese punto de vista pero pasó tanto tiempo y se logró una industria millonaria por parte de Bayron Lima. ¿Cómo fue que nunca se dio cuenta de esto? No, no es de que uno nunca se dé cuenta aquí hay informaciones y hay cooperación de parte nuestra y del gobierno para que se puedan desarrollar las investigaciones si nosotros no participáramos cooperando en estos temas poquísimo se podría hacer aquí hay una voluntad política que está expresada en el tema de que estamos fortaleciendo las capacidades institucionales y esto quiere decir una lucha frontal contra cualquier situación que ocurra dentro del mismo sistema yo tengo bajo mi control como ministro de Gobernación siete direcciones generales donde está la Policía Nacional Civil y Migración el sistema penitenciario lo cual no quiere decir que yo esté enterado de cada cambio que se pueda hacer de rebos de una prisión a otra Pero, pero, espéreme, ahí lo voy a interrumpir lo voy a interrumpir porque eso es un dato muy importante es cierto, no está al tanto pero lo que resulta increíble de creer es decir, usted ha intentado cuántas veces que a Bayron Lima se le traslade a otro penal a otro centro penitenciario porque considera que no debe estar en el centro penitenciario en el que está no lo ha podido hacer no lo ha podido hacer porque hay recursos legales usted, ministro de Gobernación pero, Bayron Lima el señor Camargo y sus secuaces trasladaron a quien se le dio la gana o pudieron además les cobraron y los llevaron a los penales que querían estar esto parece perdóneme ridículo el ministro de Gobernación no puede pasar a un reo ¿no? y los otros y sus secuaces pueden pasar a los reos que quieran y cobrando por supuesto mire esta es parte de situaciones que tenemos que vivir estamos en Guatemala como en varios países de la región con un sistema penitenciario colapsado imagínese que este está diseñado para soportar 7 mil privados de libertad en su custodia y hoy tenemos 18 mil más dos mil en cárceles públicas el tema del hacinamiento el tema de la presa judicial el tema de una serie de problemas de fondo es un verdadero desafío que hay que que hay que arreglar y conversar y usted tiene razón yo me en varias ocasiones de que era imposible trasladar al señor Bayron Lima del centro donde estaba a cualquier otra cárcel de cumplimiento de condena porque inmediatamente venían los recursos de de avias corpus de amparo que impedían que él saliera de ese lugar entonces tener bajo esta línea yo dicto las líneas generales estratégicas de cómo manejamos todo el ministerio pero obviamente estas cuestiones no son a la luz abiertamente de forma esto se hizo de una manera muy de perfil bajo y haciendo algunas condiciones esto es lo que tenemos que tomar ahora déjeme preguntarle algo que a muchas personas les llama la atención y esto obviamente es una pregunta muy incómoda pero pues es hay que hacerla después de lo que hemos visto hasta servicio de comida a domicilio pedía Bayron Lima el hecho de que sea un ex militar y que se haya jactado él ya en algunas ocasiones de conocer al mismo presidente Otto Pérez Molina ¿no podría ser esto el motivo por el cual usted nunca pudo moverlo de prisión? ¿qué opina usted? no bajo ninguna circunstancia no era situación propia nuestra sino en este caso fueron recursos que fueron precisamente presentados ante el organismo judicial no era parte de nuestro sistema si hubiera sido una situación propia no hubiera habido ningún problema aquí no ha habido y eso ha sido muy claro se ha dicho como parte de gobierno nadie es superior a la ley como lo hablamos en cualquier lado no importa si está afuera o está adentro la persona que delinca tiene que aplicar a la justicia como corresponde no es ningún problema en esa situación brevemente ministro me tengo que ir porque voy ahora con la CICIG obviamente que son las dos partes que había que tocar le pregunto y me dice nada más con una respuesta ¿lo ve entonces como un acierto o un error o un fracaso? no lo veo como un acierto me gusta ver siempre el vaso medio lleno medio lleno todo lo que base en fortalecimiento institucional va a ser una ganancia para poder cambiar la situación en el país bueno pues ahí está para el ministro es vaso medio lleno en lugar de medio vacío y yo le agradezco mucho ministro que haya estado con nosotros de verdad que era muy importante escucharlo pero también muy importante escuchar a la gente de CICIG así que voy a la pausa regreso con ellos y le agradezco mucho su tiempo y su atención gracias a usted Fernando gracias muy amable voy a marcar entonces la pausa como le decía ya el ministro voy a regresar para entonces escuchar ahora el lado de la CICIG la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala facebook hay encuesta facebook.com diagonal conclusiones cnn así se ve esa es la página y ahora vamos a twitter arroba f del rincón cnn arroba f del rincón cnn en twitter el hashtag de esta noche es conclu Camargo conclu Camargo ya vengo Guatemala en el próximo Cala lo mejor de Cala pueden las células madre prevenir o curar enfermedades ya existentes un análisis con expertos en el tema hay esperanza Cala esta noche en cnn vive la noticia buscas algo más que simples noticias sigue a cnn en las redes sociales y se parte de la conversación desde una perspectiva de vista primer lugar primer lugar el primer lugar en redes sociales el primer lugar para estar conectados el líder de noticias en español en facebook y en twitter síguenos y maximiza tu experiencia en cnn más allá de la televisión donde quiera que estés vive la noticia la información es conocimiento es poder es seguridad creo firmemente que nuestra audiencia en todo el mundo tiene sus propias preguntas y quiere saber lo que sucede a su alrededor qué significa para ellos y cómo les puede afectar entonces nuestra misión cuando tenemos a funcionarios electos o personajes en puestos públicos frente a nosotros es ser persistentes para obtener las respuestas que realmente estamos buscando cristian amampur hace las preguntas que te ayudan a entender lo que pasa en el mundo amampur los sábados en cnn a través de los años hemos mantenido el compromiso de presentarte todas las caras de la noticia hablando con los protagonistas de cada historia llegando hasta el lugar de los acontecimientos y así puedas apreciar mejor el panorama mondial esta noche en cnn atención a esta noticia habría un sistema que describe en forma automática dónde y cuándo un usuario de Apple aparcó su automóvil Mikey Campbell de Apple Insider dice que dos solicitudes de patentes presentadas por Apple sugieren que la empresa busca integrar un alto nivel de funcionalidad de vehículos al sistema operativo de Apple es decir un usuario de iPhone por ejemplo podrá encontrar su auto gracias al sistema de navegación a pie los elementos para lograr esta conexión son un iPhone Bluetooth y la acción de abrir la puerta del auto o cese del movimiento del vehículo los comandos del auto se comunican con el iPhone a través del Bluetooth y confirman los movimientos del conductor que se alejan o se acercan al auto una vez que el sistema confirma que el vehículo está aparcado busca la posición del iPhone y sigue al usuario a medida que se aleja del vehículo Hola soy Carlos Montero somos CNN parte del operativo para detener a Camargo fue comandado por la Comisión Internacional contra la Impunidad su comisionado Iván Velázquez Gómez denunció esta tarde en una rueda de prensa que existía una red criminal dentro del sistema penitenciario así que vamos entonces con el protagonista le doy la bienvenida a mi segundo invitado Iván Velázquez Gómez comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala la CICI por sus siglas vía Skype desde Ciudad de Guatemala comisionado ¿cómo está? buenas noches gracias buenas noches gracias a ustedes al contrario es usted muy amable comisionado le tengo que hacer una pregunta inicial para poder entender muchos de nuestros televidentes a nivel internacional dicen bueno la CICIG es dependiente de la ONU ¿qué no debería ser el gobierno el que debería estar descubriendo estas redes? hicieron el trabajo del gobierno entonces los de la CICIG ¿cómo lo definiría usted? la CICIG es una organización producto de un convenio entre el gobierno de Guatemala y Naciones Unidas que es surge precisamente a solicitud del gobierno de Guatemala lo que implica para la CICIG contribuir en la lucha contra la impunidad con su experiencia internacional en cooperación con las autoridades guatemaltecas precisamente no es un poder externo que desarrolla investigaciones sino que es justamente en colaboración con las instituciones nacionales justamente en colaboración para que para que quede claro esta investigación es impresionante me di a la tarea de revisarla la tengo aquí en mi poder en su totalidad y digo impresionante por la documentación y bueno por lo que lo que se hizo en el trabajo de investigación me llama mucho la atención pensar que el nivel de corrupción solamente llegó hasta ahí yo le quiero preguntar no me tiene que decir nombres es decir hasta ahí en cuanto a la dirección de centros penitenciarios yo le quiero preguntar porque bueno cuando estamos hablando de compra de casas en el exterior de carros de lujo de servicio a domicilio de comida de fotografías de Bayron Lima junto con autoridades dentro del penal me llama mucho la atención que solamente llegara hasta estos dos funcionarios yo le quiero preguntar ¿hay alguna línea de investigación que pueda ampliarse hacia otras áreas de la estructura gubernamental no solamente en el área de los centros penitenciarios? Aquí la investigación giraba fundamentalmente en torno a Bayron Lima por informaciones que se tenían acerca de esa capacidad de corrupción y de acción dentro de el lugar de reclusión en el que se encontraba de manera que es este como núcleo de una estructura como jefe de esa estructura que naturalmente se servía de funcionarios del sistema penitenciario la investigación está muy sustentada muy documentada en los términos en que ha sido presentada en el día de hoy pero naturalmente después de los allanamientos efectuados de los registros y la obtención de nuevas evidencias en el transcurso del día que se están evaluando pues podría haber otras líneas investigativas que en todo caso de ser así acotaríamos bien estamos viendo aquí la estructura la tengo yo la estábamos viendo hace un momento en pantalla la producción la estaba poniendo del reo de Bayron Lima Oliva la estructura de personas que trabajaban para él colaboradores directos y testaferros etcétera etcétera pero esto es un problema mucho más de fondo y estará usted de acuerdo conmigo es decir el sistema penitenciario de Guatemala no es el mejor tiene graves problemas de sobrepoblación ustedes mismos lo reseñan en su investigación de hacinamiento al mismo tiempo que como lo decía el ministro de gobernación no considera ninguna prisión de Guatemala como una prisión de máxima seguridad mi pregunta es ¿quién está fallando aquí? ¿es un tema que ustedes han traído a la mesa y no se ha atendido o es que no hay recursos para el mismo? ¿qué pasa con el gobierno guatemalteco y la atención a centros penitenciarios? yo creo que hay un problema estructural en el sistema penitenciario y que en las últimas semanas precisamente a raíz de un problema bastante complicado que tiene el país en cuanto a las extorsiones y fundamentalmente las extorsiones que se hacen desde centros penitenciarios se ha tratado en diversas mesas con el ministerio de gobernación y con el ministerio público y con la voluntad que hay que reconocer efectivamente del señor ministro de gobernación Mauricio López y de la fiscal general del Maldana que hay que abordar con mucha decisión el problema del sistema penitenciario porque requiere profundas modificaciones eso pasa naturalmente por la construcción de centros penitenciarios que sean realmente de seguridad hay probablemente virtud en virtud de ese hacinamiento del que se ha hablado casi que duplicada la población carcelaria frente a la capacidad de los centros penitenciarios se ha hablado de la necesidad de la construcción de otros centros yo creo que si hay una voluntad en este momento precisamente en esta semana teníamos en una mesa de trabajo que se ha conformado con el ministerio de gobernación y con el ministerio público se hablaba de los planes actuales que se tienen para enfrentar este problema del sistema penitenciario esperamos y que esto tiene también esa importancia en la investigación no solo la desarticulación de una estructura como esta que hemos presentado sino el llamar la atención sobre un problema sensible del país que tiene manifestaciones en diversos ámbitos pero que con la voluntad que por lo menos se ha afirmado en este tiempo efectivamente se logren esas transformaciones claro ahora la pregunta del millón es la siguiente se tiene la voluntad pero se tienen las capacidades y lo digo por lo siguiente usted sabe que el señor Camargo tenía poco más de un año porque ya habían removido al anterior y el anterior también había presentado problemas ahora viene Camargo también presenta estos problemas es detenido ahora se está haciendo mal la selección desde el momento en poner a alguien al frente del sistema penitenciario como pretenden o sugieren ustedes que se corrija eso porque eso no creo que sea maltino me parece que hay un procedimiento equivocado realmente me resulta difícil valorar las maneras como desde el ministerio de gobernación se hacen las designaciones yo creo que en todo caso un plan de control de vigilancia permanente acerca del funcionamiento del sistema de evaluación de procesamiento de las informaciones que se tienen desde los propios establecimientos carcelarios será de mucha utilidad en este proceso de reconstrucción del sistema creo que si existe realmente una voluntad el ministro de gobernación afirmaba de la consecución de recursos para la construcción muy pronto en menos de 12 meses de unas cárceles que permitirían también generar mayores controles esperamos que efectivamente pueda desarrollarse todo este proyecto claro esperemos esperemos que así sea y sobre todo también esperemos que la próxima elección de las cabezas en este caso de la dirección de centros penitenciarios posician las adecuadas porque pueden haber muchas cárceles pero si la corrupción sigue ahí no va a haber mucho beneficio que digamos Iván Velásquez Gómez comisionado de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala si sí señor gracias comisionado buenas noches buenas noches gracias a ustedes muy amable hago una pausa regreso entonces a la gente le interesa saber lo que pasa en el mundo más allá de la anécdota quiere comprender cuáles son las causas y las consecuencias de un hecho los fines de semana en CNN apoyamos la cobertura de una noticia haciendo hincapié en las circunstancias que rodean la misma no nos conformamos con ver una noticia desde un solo ángulo el futuro es de los que saben y la información es vital sí a Guillermo Arduy en Mirador Mundial los fines de semana en CNN en septiembre TNT te trae un megafilm diferente cada domingo que surge el cracker espejito espejito corre con todas tus fuerzas ¡corre! no me llames programa seguimos jugando amigo el hombre lobo aún está vivo no te pierdas nuestras mejores películas los domingos de septiembre por TNT megafilm en un mundo con tanta información en quien puedes confiar el equipo de CNN en América Latina tiene la experiencia para ofrecerte credibilidad ¿qué pasa en tu casa? hace dos meses no me hubiera mostrado no fue en esta casa donde se pudo haber fugado Joaquín el Chapo Guzmán imparcialidad la oposición sigue protestando reclaman una solución permanente por parte del gobierno conocimiento un acuerdo de libre selección de marina mercante desde Quito ellos son los reporteros en los que puedes confiar cabana en Colombia la oposición critica al presidente ven que el gobierno debería de seguir muy de cerca la reconversión Costa Rica Managua Tegucigalpa Guatemala somos CNN sigue con CNN y vive la noticia Lucía Navarro te muestra el mundo en pleno movimiento actualidad en vivo hoy en CNN arroba F del rincón CNN en Twitter dice Miguel Ruiz en Guatemala no hay problemas estructurales en el sistema penitenciario hay problemas estructurales en todo el estado dice Miguel Ruiz bueno arroba F del rincón CNN en Twitter ya ven el mundo de la política es apasionante y a la vez complejo libertad en el campo social tú confías en CNN para que te presente los hechos desde todas las perspectivas el fin del conflicto y desde todas las ideologías no hubo ningún golpe con información clara objetiva e imparcial para que saques tus conclusiones no vamos a permitir más desestabilizaciones democráticas en los momentos decisivos sabes que cuentas con nosotros síguenos CNN la política es como el deporte tienes que pensar rápido tomar decisiones al momento y entender que cualquier jugada afecta los resultados hay leyes que afectan a muchos hispanos no solo a nivel nacional también internacional directo USA te lleva de costa a costa siguiendo de cerca las estrategias y analizando las decisiones para darte una amplia perspectiva de lo que está en juego toma la delantera sigue directo USA hoy en CNN hola soy Gabriela Frías somos CNN vamos a ver el resultado de la encuesta en facebook.com diagonal conclusiones CNN bueno la más votada dice que esto que ocurrió es un acierto del gobierno que cambiará los niveles de corrupción ojalá así sea soy Fernando del Rincón nos estamos viendo mañana si me hace el favor y ya sabes si no lo vio en conclusiones no lo vio que pase buenas noches gracias no lo vio gracias 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 por ver el video.